A ver, que estamos aquí ya, en donde, porque le da nombre a esta senda, media vuelta chavales, monolitos, senda de los monolitos, mirad, por ahí lo guapo, mirad, mi pirulo, vengo por ahí, mirad, la super monolito, guapo, guapo, me está marcando que me estoy quedando sin tarjeta, así que voy a grabar, que lo grabe para el móvil, mirad que chula, tíos, mirad por donde voy, ¿veis abajo? Por ahí tengo que ir, no me digáis que esto no merece la pena, ahí estamos, senda, senda, ¿por qué se llama senda? De los monolitos, o dónmenes. ¿Dónde estoy? Aquí, monolito, senda guapa, y ahora tengo que ir por aquí abajo, ¿veis? Así que, venga. Esta está un poquito más jodida, pero, vamos a, a bajar poquito a poco, aquí he subido motos, bicis, y un pringao como yo. Se me están poniendo los zapatos de barro, un poco que no, esto es malo, de la zona esta, y por eso muchas veces, no traigo la bici de montaña, en estas épocas. Bueno, esta está un poquito peor que la de arriba, pero bueno, tiene que molar esto, hacerlo, porque no tienes un canto ahora, ¿eh? Uy, cómo está, de barraco. Yopay. Vengo por ahí, ¿eh? Aquí, las motos, se lo han jodido un poco, pero bueno. A ver, mirad. ¿Veis? Y luego, tiqui, 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 por este senderito. Uy, madre, lo que hay para ahí arriba. Que tan mal no voy, ¿eh? Venga. Oye, cómo mola el palo de la niña, chicos. ¡Para los terfis! A ver. Bueno, que mirad qué sitio, tíos. ¿Veis el dolmen ahí? ¡Súper dolmen! Y venimos por todo ese valle. Así que, ¡Andor de lijar! ¡Súper! ¡Súper! Está muy llirito. La tierra está. Me voy a por las motos. Está muy llirito. Oye, no sabía yo que me iba a molar tanto esto del... ¡The trail running! Toda la culpa la tiene el cabrón de mi amigo, el Tato. ¡Joder, tío! Ponte a correr. Que la familia no se entera. Que en un momento te viene muy bien luego. ¡Joder, yo no he corrido en mi puta vida! Pero ahora me ha enganchado este cabrón. Y esto no da mucho más. es que mirar, ¿eh? Mirar, tíos. Da igual donde estemos. La Rioja, Buros, vamos, esto mola. Y esto es La Rioja. Senderito guapo, ¿eh? ¿A que sí? ¿Damos la vuelta? Venga, salimos. A ver qué por aquí. ¡Joder! Si es que hasta... Mirar, mirar. Hasta lo marcan para que tengamos cuidado estos riojanos. Bueno, es que... La hostia es buena, ¿eh? Si nos caemos. Así que... La gente de Nalda marca las cosas. Claro que sí. Mirar la caída que tenemos. ¿Eh? Creo que voy a cambiar la ruta de dirección porque ya me iba a ir para Nalda por este sendero. Bueno, os cuento. A ver. ¿Veis este senderito? Pum, pum, pum. Todo esto por aquí. Y Nalda está aquí abajo. Pero lo voy a cambiar porque voy bien de tiempo y creo que me voy a ir por toda esta carretera hasta otra vez donde hemos venido. Pero bueno. Voy a dar la vuelta para que... para grabar por adelante y a ver qué tal hace.